Hola, 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 hola de nuevo, cabrones, aquí en este 007, en otro vídeo informativo. Bueno, esta vez os vengo a informar como siempre, como todos los... cuando se acerca el fin de semana siempre os informo de que vamos a hacer directazo de GTA V online, carreras acrobáticas, bowling vs RPG, cosas así. Y vamos a jugar con suscriptores y con amigos, como no, entonces, bueno, espero que os paséis por el canal para ver todos los directos que vamos a hacer durante el fin de semana, yo creo que haremos unos poquitos también, ya sabéis que podéis participar con nosotros si queréis, quiero que me dejéis vuestros comentarios, que le deis un tremendo like, y bueno, que más deciros, el primer directo va a ser el sábado a las 11 de la noche, hora española. Entonces, bueno, espero que estéis ahí, que lo disfrutéis, que lo pasemos siempre como siempre, que lo pasemos bien como siempre, perdón, y bueno, ya sabéis, hasta otra, cabrones. ¡Gracias!